Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Estamos aquí para jugar una nueva campaña y no sé cuál jugar, César en la Galia o Emperador Augusto. Que por cierto tenemos diferente facción, la Roma de Lépido, la Roma de Octaviano y la Roma de Marco Antonio. ¿Qué pasa con la Roma de Pompeyo? Que no me gusta, ¿vale? Tal cual, y ya está. Así que interesante, ¿no? Interesante jugar con Roma aquí. La verdad es que es muy interesante, pero tengo ganas de un poco más de barbarie. Así que vámonos a César en la Galia y vamos a bajar un poquito el volumen porque me va a petar los oídos. Ahí está. Y nueva campaña aquí. Ojo, ¿con quién? ¿Con Roma o con los Arvernos que me molan? Un huevo. Los escudos pintados que me llevan son muy chulos, la verdad. Y este tiene una pose así un poco amarica y no me gusta nada. Así que mira, ya lo he decidido. Directamente los Arvernos. Aquí tenemos un poquito de historia. Que bueno, los Arvernos se han quedado bastante pobres en cuanto a territorio. Y prácticamente eso. Parece que Roma pues volverá a entrar, ¿no? Supongo que por esta parte de aquí. Así que vamos a ello. Adalides y Galos. Más 15% de ataque cuerpo a cuerpo en territorio propio o aliado. Eso está guay. Vale, ok. Comenzamos campañita. Vamos a ello. Fíjate este qué feliz está. Sí señor, nueva campaña en el canal. Tenía ganas de jugar Total War. Tenía ganas de traer una campaña. Y espero traerla de una forma que os guste y que no aburra mucho. Ya aviso que el primer capítulo pues va a ser un poquillo largo. Voy a intentar hacer partidas de 30... Bueno, un poquito más. Entre 30 y 50 minutos. Más cercanos a los 50 que otra cosa. Pero bueno, eso. Intentaré quedarme los 40 minutos que sería lo suyo. A ver qué hacemos aquí. ¿Estamos preparando una gran pira? Bueno, un muñeco. Prefiere morir en el campo de batalla a perder la libertad que lograron sus antepasados. Está hablando aquí un romano. Y ojo porque se acerca la Galia. Mis legiones marchan hacia el norte. Las noches se alargan y la loba está hambrienta. Roma exige sangre. Por Dios. Serán más que nosotros. Mis hombres deben probar su valía como niña. El enemigo... Bárbaros. El Senado espera una derrota. Más fortuna favorece al valiente. Wow. No me gusta nada el doblador, tío. Debemos dividirlos. El locutor. No me gusta nada. Dispersarlos. Conquistarlos. Su sangre alimentará mi poder. Conquistarlos. Pero yo, ¿qué dices? Anda, cállate ya un rato, ¿vale? Mejor que no... Mejor que esté... Me han contado que los albernos se consideran los... Ah, no, que encima es el mismo locutor, el tonto este. Te deja, deja, deja. Cállate ya la boca. O sea, prefiero no enterarme. Lo podías haber leído, así que por si alguien tiene curiosidad. Pero yo no aguanto más la voz de ese tipo. Que está siempre en el Total War. En serio, lo han utilizado para todo. Para todas las campañas. No me gusta. En serio, la locución... No digo que el doblaje sea malo o no. Pero, tío, la voz que tiene es que no pega nada, colega. Es que, al menos para mí, ¿eh? A mí le tengo manía. Objetivo establecido. Ojo, sin faltar, ¿vale? No estoy diciendo que sea malo como lo ha hecho, ¿no? Porque no tengo ni idea si lo está haciendo bien o está haciéndolo mal. Digo que a mí, su tono de voz no me gusta ni un pelo. Ya está. Es como cuando tú dices, pues no me gusta la película de Star Wars. ¿Significa eso que sea mala? O buena, no. Significa que no te gusta. Ya está. Pues eso. 2.500 de tesoro. Ojo al dato. Porque objetivo establecido. Galia es omnidivisa. De toda la vida. Así que toda la Galia está dividida. Ojo, porque tendremos que recomponerla. O igual, ser una sola. Vale, controla cinco asentamientos. Así que, bueno, en primer lugar, tenemos aquí un primer asentamiento. El cual vamos a leer un poquito. Que es lo que hace cada cosa, ¿vale? Este, por ejemplo, no me llega a interesar mucho. A ver qué tenemos por aquí. Riqueza, tal. Orden público. Esto no me gusta. Así que fuera. Por aquí tenemos más cosillas. Que, por cierto, esto significa que necesitamos investigar esto, ¿vale? Para los que no sepan. Pues la marca roja significa que tenemos que investigar. Pues en este caso, pesos y medidas. Aquí arriba serían bosque sagrado. Que es esta zona de tecnología. Que ahora veremos. También podemos hablar un poco aquí con los colegues, ¿no? Mira, tenemos sangre de tu sangre, ¿vale? Los alobrogues son sangre de nuestra sangre. Por lo tanto, vamos a hablar con ellos que además están... Mira, nosotros estamos donde estamos nosotros. Hay que decir que estábamos... ¿Te puedes callar, amigo? Creía que estábamos en el centro, pero no. Estamos un poquito más tirando al sur. Tampoco al sur del todo. Pero sí un poco al sur, ¿no? Roma, como me imaginaba, iba a estar por Liguria. Es lógico, puesto que viene de Italia, ¿no? Así que es normal, ¿no? Que pasen por aquí y empiecen a avanzar por esta zona. Así que los boconcios son amigos o no son amigos. Amistosa también. Bueno, de momento, todos, amiguitos, vamos a hablar con él y vamos a dar acuerdos comerciales. Que sería muy interesante. Así que han aceptado tu oferta. Eso porque es importante. Lo debería haber hecho antes, amigo, y no lo he hecho. Porque tenemos aquí un nivel de impuesto, ¿vale? Aquí, perdonad que explique todo un poquito, pero es fundamental para que os enteréis luego de los próximos vídeos. Y no tenga que explicar nada, sino que lo haga todo rápido y ya está, ¿vale? Bien. Como veis, ganamos en el siguiente turno, que es esta moneda así amarilla, ¿no? Pues 1749. O sea, que si ahora mismo pasamos turno, en el siguiente, cuando pasemos turno tendríamos 2000 más estas ganancias. Que serían 3749 más unas futuras ganancias que tengamos para el próximo turno, ¿no? Después de ese. Bien. Tenemos también aquí los alimentos, ¿vale? El superávit de alimento, que ahora mismo está en cero. O sea, ni tenemos más alimentos ni pasamos hambre. Estamos, hey, neutro. Pero lo suyo es tener un superávit para poder pillar ejércitos y reclutar fuerzas y demás. Bien. Por otra parte, aquí tenemos la edad y aquí el, bueno, pues que es primavera, ¿no? Así que prácticamente eso. Año 58 antes de Cristo. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Aquí tenemos objetivos, que eso lo veremos ahora mismo. Tenemos objetivo 1, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Como las películas de Marvel. Luego tenemos aquí el comercio y las finanzas, que ya lo he enseñado. Tenemos un nivel de impuesto que es para todo lo que tengamos conquistado, ¿vale? Se aumentará. En este caso aquí tenemos menos 1. No debería aumentarlo porque si aumento la tasa de impuesto, la gente va a estar en menos 8 de descontento. ¿Vale? Así ya estoy explicando algo. ¿Veis que la carita está amarilla? Esos que están así en plan, meh, meh. Pues vale. Estamos aquí, pero no estamos bien y tampoco estamos mal. Estamos, meh, pues ok. ¿No? Regular, por así decirlo. Así que, bueno, tampoco está mal eso. Bien, ganamos 922. Que también nos lo pone, nos lo pone, bueno, dentro de la ciudad nos lo pone también. Ingreso en el turno siguiente, como hemos visto, esto. Gastos totales, pues de mantenimiento de ejército, de flota o de lo que tengamos. Vale, eso explicado. Tenemos luego el comercio, que ahora mismo ganamos 46 gracias a los rutenos y a los brogues. O sea, 46 de cada uno o algo así. La verdad es que no me entero. Y luego el resumen, ¿vale? De momento. Muy bien, pues prácticamente esto ya está explicado. Por lo tanto, si estamos ganando 1749. Esos 49 yo creo que es de haber comerciado. Pues vamos a comerciar con los bituriges. O como cojones se llamen los notas estos. Acuerdo comercial. Y no quieren acuerdo comercial. Son tontos, tío. Pero si todos ganamos con el acuerdo. Ellos ganan y yo gano. O sea, es que no hay pérdidas. Acuerdo comercial. Por favor. Una contraoferta. Me dice que le dé 100. Vale. Le voy a dar 100. Dice que esto es cauto, pero también es traicionero. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No me molan un montón. Vale. De momento aceptable. Le hemos dado 100 de dinero. Pero creo que merecerá la pena. ¿Vale? Porque en dos turnos. Es más, lo podemos ver ahora. Teníamos 47 y ahora tenemos 96. O sea, que nos han dado 49 por turno. Por lo tanto, en tres turnos ya hemos recuperado la pérdida. Y hemos sumado algunas ganancias. Así que espero que duren tres turnos con nosotros. Porque si no sería un fail. De todas formas, tampoco mucho dinero. Así que no tengamos problemas ni miedos. Bien. Vamos a hacer esto con todos. Todos los que me den una probabilidad de éxito moderada o superior. Y prácticamente ya no hay más nada. Luego también podemos hacer, si no me equivoco. Unirse a la confederación. Pide a la otra facción. Este tío no se calla. Cállate ya, pesado. Pide a la otra facción que se una a tu confederación. Si eres lo suficientemente fuerte y aceptan tu oferta. Su facción será absorbida por la tuya. Sus asentamientos pasarán a ser tuyos. Igual, vale. O sea, que tampoco tenemos por qué declarar guerras y demás. Sino que si nos hacemos muy fuertes, muy superiores a los demás. Los absorbemos. Como ha hecho, por ejemplo. O como está haciendo Disney con Fox. ¿No? Hoy estoy muy marbelita, ¿no amigos? En fin. ¿Qué ganas de Infinity War? Pero bueno, por cierto, he visto hace poco Black Panther y hace también poco la película de Thor Ragnarok. Me ha encantado la película de Thor Ragnarok. En serio, la he disfrutado como un niño chico aquí en casita en 4K. Y luego he visto en el cine, pues, la que viene siendo Black Panther, ¿no? Que bueno, estaba bien y ya está, sin más. No la volvería a ver otra vez. O sea, no me entran ganas de verla. En cambio, Thor, tengo ganas de volver a verla desde que la vi. Y no me la pongo porque son dos horas de película y no hay tiempo. Pero, madre mía, qué ganitas. En serio, tengo ganitas, pero quiero también dejarlo en espacio. En fin. Que me dejo de rollos y vamos al lío. Vamos a estudiar un poquito qué es lo que es todo esto. Es importante también ver la tecnología. Por favor, no os vayáis todavía un poquito de paciencia. Esta serie es necesaria. Verla con paciencia. Este primer capítulo donde vamos a ver todo. En los primeros 20 minutos. Ya han pasado más de la mitad. Pues, creo que es muy recomendable. ¿Vale? En cuanto pase de turno. Vamos a ir pasando de turno. A ir rápido, rápido, rápido. Y empezar a matar peña. Y romano, sobre todo. Muy bien. Tenemos gestión de tierra. Que esto es como todo. ¿Vale? Dos turnos en este caso. Aquí cuatro, seis. Me cago en todo. Se les va la olla. Pero bueno. Desbloquean algunas cositas y demás. Luego, por aquí tenemos lo que viene siendo. Esta es la tecnología de desarrollo. Y este de política. De política que tiene también apoyo a la aristocracia y demás. ¿Vale? Como veis, es todo muy normal. Esto, ¿qué cojones es? Eh, ¿tot? ¿Qué? Totentribal. Que cuesta dos mil. ¿Qué cojones? Dos. Cuatro mil. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? Vale. Esto lo han cambiado. Tiene que ser por el tipo de campaña de DLC que estamos jugando. O sea, que la política nos cuesta dinero. Dos mil. Dos mil. Cuatro mil. Ocho mil. Vale. La rama tres, ocho mil. La rama dos, cuatro mil. Y la rama uno, dos mil. Como veis, tengo poco dinero para ello. Eh, no sé si será muy interesante. A ver, lo que estoy viendo es que es en un turno. Y no en varios, ¿no? Por ejemplo, este es en dos. Vamos a hacer esto ya. Aunque esto también es importante. Mira, esto me da alimentos. Así que, igual debería hacer esto antes, ¿no? A ver. Claro. Igual debería hacer esto antes. Lo que pasa es que no tengo mucho dinero. Eh, de momento. Así que vamos a hacer esto primero. Que también me da alimentos. Y ya luego haremos lo otro para tener un poquito más de alimentos. Bien. Esto me interesa. Igual esto no me interesa tanto. Y debería eliminarlo. Por cierto, a este tío lo voy a meter aquí para que haya un orden público mejor. ¿Vale? Este es nuestro general. Que es este. Vercingetorix. ¿Vale? Famosillo. Eh, que es el rey. Y tiene a estos guerreros. Eh, igual deberíamos movernos. Vamos a ver dónde está Roma por aquí. Eh, esto es Roma. Sí, esto es Roma. Narbo Martíos. Bueno, podríamos ir a por Narbo. Vamos a ir. Bueno, vamos a quedarnos un turno aquí mejor. Vamos a relajarnos. Y vamos a ver también qué podemos construir. ¿Vale? Que todo eso es importante. Aquí, como veis. Eh, podemos hacer multitud de cosas. Pero no me llega a convencer del todo. A ver, me dan riquezas. Y también me da dos alimentos. Pero también me quita... Uf. Vale, no me gusta. Voy a intentar cambiarlo. Voy a eliminarlo, tío. Porque de momento para crear más, eh... Asentamientos. O más, eh... Construcciones como estas. Pues necesito un excedente de población. O sea, que haya más población. Para que, eh... Veamos que la van a ocupar, ¿no? Que si hago un taller, pues haya gente que esté trabajando en el taller, ¿no? Así es como me lo creo yo. Así que vamos a eliminar esto. Y vamos a crear un campo o algo así. Que supongo que te dejará. Por otra parte, taller de bronce. Desbloquear reclutamiento de guerreros con lanza. Vale, esto es importante porque el taller de bronce me da guerreros con lanza, espadachines selectos, juramentados y nobles con lanza. Lo cual es muy, 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 muy interesante. Luego tenemos fabricante de trompetas, que son guerreros celtas, no me interesa. Y luego tenemos fabricante de monedas, guerreros con lanza y tal. O sea, que iríamos a taller de bronce directamente. Pues vamos a ello. Importante hacer esto. 1.800 que nos gastamos. Y de momento no hay mucho más. Tenemos aquí un espía. El cual, ¿por qué no? Vamos a irnos al sur para intentar ir aquí a Narvomartius. El cual ya es de Roma. O sea, que esto también tiene que ser de Roma seguramente. Uy, 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 uy. Vale, pues de momento ya está. Vamos a finalizar turno. Y no hay mucho más nada que explicar. Igual explicaré un poquito algunas cosas. Pero, ey, ya vamos a ir pasando de turno un poquito más rápido. Sus ofertas nos dan 300 y nos dicen que alianza defensiva. Somos leales. Es sangre de mi sangre. O sea, que genial, amigo. Aceptamos y nos llevamos de puti madre. Han descubierto a nuestro agente escondido. Nimo se llama. Por cierto, interesante también. Uy, aquí ya podemos hacer esto. Nos cuesta 700. Pero veis que nos da 4 a los alimentos. Más 4. Lo cual no sé si será interesante o no. Pero también tenemos aquí un orden público. Que, por cierto, de momento está bien. Pero porque está aquí el general. Y esto me quita alimentos. Así que cuando lo haga habrá problemas y consecuencias. Y esto me quita alimentos también. Pero me da un poquito de orden público. Así que esto es fundamental. Pero esto también. Así que vamos a hacer esto primero. Porque es más caro. Y nos va a dar un poquito más de recompensa. Y luego haremos el próximo turno esto otro. Que nos dará un poco de comida. Bien, de aquí no nos podemos quitar todavía. Y aquí pues, aunque deberíamos quizás quitarnos. Aquí vamos a seguir moviéndonos. A ver, supuestamente somos todos amigos. Porque somos... A ver, estamos en el pueblo, ¿no? Prácticamente. Así que no sé. Llámame loco. Pero yo creo que somos amigos. Vale, si me quito. Se pone en menos 4. Lo cual no me convence una mierda. Lo siento por la palabra. Y por la expresión. Pero veo importantísimo. El llegar aquí en dos turnos. Así que vamos a llegar. Y vamos a combatir contra... Igual no tengo mucho ejército, ¿eh? Igual me llevo una... Igual debería haber esperado un turno. Y soy idiota. Pues igual sí, Pablo. Igual sí. Igual sí eres idiota. Esto, por cierto, es tesolar que tenemos para edificar. Como ya sabéis, estas cositas. Que esto nos da, por lo general, bastante orden público. Y esto, pues, es alimentos y demás. Cosecha y todo eso. Bueno. Pues si no construimos nada. Pues como que se empobrece. Y nos da cosas negativas, ¿vale? Así que, bueno. De momento hay que finalizar turno. Vamos a tener en este turno. Más 2 o más 3 de comida. Y pacto de no agresión los rutinos. Vale, ok. Son fiables, confiados. Y encima son sangre de nuestra sangre. Así que sí, aceptamos. ¿Por qué no? Esto no es como Esparta. Que estábamos en guerra contra todo el mundo. Quiero un poco de paz. Investigación completada. Genial. Como veis, ya tenemos entre 2 y 3 de alimentos. O sea, 3 al final. Y aquí tenemos menos 4. Pero ese menos 4, pues, dentro de poco, espero. Dentro de dos turnos. Pues espero que mejore considerablemente. Aunque igual debería colocar un recinto sagrado. Más que un terreno cercado. Ya que... Sí, voy a construir esto. Me da más confianza para obtener el orden público. Y veréis que en dos turnos tendré ya esto a cero. Completamente. Y la felicidad estará a cero y no me bajará y todo el rollo. Así que guay. Bien. Por aquí podemos continuar esto. ¿Quiénes son los volcas? Los volcadillos. ¿Qué? ¿Qué dices? Pablo, ¿estás tonto? Dislike. A ver, volcas. Abajo. Porque está esto, ¿vale? Son sangre de nuestra sangre. Todo bien, amigos. Todo bien. Esto que está en rojo significa que no se puede comerciar. Por lo tanto, con esto podemos comerciar. Comerciar, pero ellos no quieren parecer. A ver. Mira, moderado. A ver si aceptan. Han aceptado. Oh, yeah. Sí, señor. Siguientes. A ver, esto lo vi. Tú riges. A ver si quieren. Si no, si no, si no. Acuerdo, comerciar. Muy bien. Moderado. Y perfecto. Oh, yeah. Sí, señor. Ahora tendremos más dinero. No sé si habéis fijado. Pero, si os habéis fijado. Aquí ahora hemos aumentado 1.800. Antes tendríamos 1.700 algo. O 1.000... Sí, seguramente. 1.600 incluso. No lo sé. Interesante, ¿no? Interesante. Vale. Roma está ya por aquí cerca. Vamos a acercarnos a ver cuántas unidades tiene. Porque supongo... Porque supongo que está muy tocha. Pero vemos que tampoco está tan tocha. Vale. ¿Esto qué es? Bueno, este tío es un espía, amigos. Os presento a Paco. No, se llama Nimo. El espía, ¿vale? Es un espía. Y bueno, podemos espiar. ¿Cómo va a ser un espía? Y... Y bueno, podemos incitar una revuelta, envenenar pozos, provocar un incendio. En este caso, podríamos envenenar los pozos. No, 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 no. Bueno, ya lo he hecho. Soy imbécil. Es lo que hay. Jeje. Sabotaje conseguido. Genial. Teníamos un 33% de posibilidades. O sea, estoy teniendo bastante fuerte. Y encima, ha aumentado de nivel. El nivel lo vemos en detalles. Y como veis, podemos crear nuevas habilidades y demás. Que yo voy a crear, pues... Pues no lo sé. Más 5% de éxito crítico en todas las acciones. Manipulación. Esta puede ser interesante. Por aquí que tenemos. Manipulación también. Vale. Vamos a pillar esta que me da un poco más de confi. Y como no hay nadie, vamos a avanzar. Vamos a avanzar bastante, considerablemente. Hasta... Hasta aquí. No creo que no venga nadie. Así que podremos entrar aquí perfectamente. Vale. Hemos entrado sin permiso en Volcas. Y en Roma. Y en Segodum. Vale. Porque no tenemos acuerdos ni nada. Pero bueno, en fin. Espero que no se molesten mucho. Por otra parte, aquí estos tíos. En Narvomar. Tíos. Pues tienen unos... Una guarnición de tres. Vale. De tres unidades. Una unidad de guardia. Y dos de plebe. O sea, son bastante lamentables. Y encima no tienen ni muralla ni nada. Y también tienen una flota de virreme de asalto. Como envenenado. Pues ahora los guardia en vez de ser 160 son 146. Por lo cual, pues es una ayudita. No merece la pena gastarse tanto dinero en eso. Ha sido un fail. Pero bueno, hemos subido de nivel. Así que en ese sentido está bien. Vale. Esto está hecho. Y vamos a potenciar otra tecnología. ¿Qué tecnología? Pues la siguiente. ¿Qué podría ser? Yo que sé. Por ejemplo, ladrillo quemado. A ver. Por ejemplo, podría ser esta. Forja de tal. Mira. Esto me da forja de bronce. Vanista. Campos de prueba. Esto puede estar bien. Esto puede estar bien. Esto puede estar muy bien. Porque creo que es el nivel 3. De esta mejora. A ver. Taller de bronce. Y luego sería forja de bronce. Y luego forja de bronce también. Pero nivel 4. ¿No? Vale. Pues tendríamos nivel 3. Que para el nivel 3 necesitamos. Las técnicas avanzadas de construcción. Técnicas que ya me estoy poniendo yo a investigarlas. ¿Vale? Ya está esto colocado. Carpintero. Forja de bronce. Vale. Esta es forja de bronce 4. O sea, tendríamos que llegar hasta aquí. Así que de momento me pongo ya a ello. ¿Vale? Así que hasta dentro de unos 10 turnos no me preocupo ya. Muy bien. Podemos finalizar turnito. Ahora sí que sí. Tenemos dinerito. Unos 2.600 en el próximo turno. Así que genial. Pacto de no agresión por aquí. Este es traicionero. No me mola. Pero bueno. De momento. Ok. De momento. Ok. Yo acepto la paz con todos. Veo quiénes son quién. Y cómo son. ¿No? De qué tipo son. Si son traicioneros o no. Muy bien. Pues nada. Ya estamos aquí. Vamos a quitarnos la marcha forzada. Aquí tenemos diferentes habilidades que podemos realizar. Si nos ponemos, por ejemplo, fortificar. Pues creamos como unas torres, unas defensas. Y de aquí no nos mueven ni el tato, amigos. Porque el que nos quiera mover tendrá que asediarnos y entrar a nuestra fortaleza que nos habremos creado. En la cual pues tiene arqueros y demás. ¿Vale? Así de gratis. Y sí es bastante, bastante potente. A no ser que se ataque con un ejército muy superior. Y tiene cuatro entradas. Que es bastante fácil de defender. Así que ojo al dato. Bien. Actitud marcha forzada. Que como veis tiene algunas contras. ¿No? Como es lógico. Por ejemplo. Fortificar hace que las tropas no puedan moverse. Así que es un problema. ¿No? Dentro que cabe. Por otra parte. Actitud ninguna. Es el estado normal. Y como digo. Marcha forzada. Te da un 75% más de movimiento. Pero te quita mucha visión. Y encima. Si te atacan en este estado. Pues la moral se reduce un montón. Y vamos. Es una pérdida de muchísimo. ¿Vale? Así que no. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a declarar la guerra contra Roma. De momento tengo aliados que van a ser los Bocondios. Ah no. No. Ellos tienen aliados que son los Bocondios. Pues vale. Ok. Vamos a por ellos. Pin pan. Y a la carga. ¡Wa! A la carga. Ganamos de sobra. Lógicamente. Como veis este es su ejército de guarnición. Más legionarios. Que no están nada mal. Pero es una flota de 60. Así que. Fijaos que tenemos escaramuzadores. Que bueno. Ya sabéis que lanzan jabalina. Y creo que van a ser bastante importantes en la serie. Así que. Tenemos tres tipos o cuatro acciones. No cesar asedio. O sea. Quitarlo. Luego rodear. O sea. Mantener el asedio. Durante seis turnos. Si lo mantenemos durante seis turnos. Pues estos. Al final se rinden. ¿Vale? Si no nos atacan antes. Claro. Y. Ojo. Cada vez que mantenemos un asedio. Tanto ellos como nosotros. Sufrimos de escasez de alimentos. Y demás. Por lo tanto no deterioramos ambos. A no ser que tengamos alguna mejora. En plan de que no te deterioremos menos. Pero eso. Hay que obtener esa mejora. Bien. Y luego resolución automática. Y asalto manual y corriente. Vamos a hacerlo automático. Y automático. Tenemos diferentes actitudes. La cual pues voy a hacerla. Yo que sé. Equilibrada y tal. Igual. Lo atravesamos. El espía estaba en medio. Por lo que no hemos podido ver. Como lo atravesaba bien. Pero bueno. Lo que hay. Y aquí. Tenemos tres opciones. Vale. Ocupar. Que es lo que no me interesaría. Para mi gusto. Saquear. Que es lo que más me interesaría. Y demoler. Que ahora que lo pienso. También me interesaría bastante. Dinero mil. Al saquear. Mil ciento cuarenta. Y al ocupar. No ganamos nada. Pero. No voy a ocupar. Eso lo hacía antes. Pero ya no lo voy a usar. No lo voy a hacer aquí. Porque como vamos a tener que cambiar. Y destruir. Seguramente. Lo que hayan construido. Porque esto es románico. Todo. Así que los altares que tengan. No nos servirán. Por lo que. Lo mejor es. Demolerlo. Quizás. A ver. Aquí tenemos que. Nos indica que no. Saquear. Vale. No. Me interesa demoler. Vamos a demoler. Tío. Creo que es lo mejor. Así que. Nada. Tenemos un imperium. Que habrá que mejorar. Conforme. Avanzamos. Territorialmente. También. No solamente. Teniendo más. Ejercitos. Sino también. Con mayor expansión. Territorial. Así que. Nada. Tenemos flotas. Ejercitos. Adalides. Ojo. Importante. Lo de los adalides. Que a mí se me ha olvidado. Por completo. Y aquí podemos crear. Por ejemplo. Terreno consagrado. Pero antes. Tendremos que cambiar todo esto. A por esto. Como veis. Lo cambiamos. Porque. El. La señal está como de peligro. ¿No? El triángulo. Significa que esto. Es un. Este edificio. Pues no está disponible. Para nuestra facción. Por lo tanto. Lo hemos hecho. Estupendamente. Vamos a cambiarlo. Por una granja. Esto. Vamos a cambiarlo. Por un muelle. Y como veis. Los mil. Que conseguimos. Se nos van. Seiscientos setenta. Y. Setecientos. Se nos van. Por casi mil. Cuatrocientos. O sea. Ojo al dato. Hemos perdido cuatrocientos. Pero bueno. Al menos no hemos perdido más. Si hubiésemos ocupado sin más. Puesto que tendríamos que quitar todo esto. Igualmente. Y luego además. Podemos hacer aquí. Cualquier otra cosa. Como por ejemplo. Seguir pillando un recinto sagrado. O. O. Uuuu. Masalia. Bueno. No es Masalia. Es Masilia. ¿No? Ah vale. Si mira. Ahí lo pone. Masilia. Será que la capital. Pues se llama Masalia. Pero me ha confundido un poco. Vale. Esto está en menos cuarenta. Y ahora voy a enseñar una cosita muy interesante. Que son los detalles de la ciudad. En esta ciudad están activados los impuestos. Y los impuestos e ingresos que conseguimos son cuarenta. ¿Vale? Es una basura. Es una basura. Por lo que voy a quitar los impuestos. Para que el orden público esté más feliz. O sea. Menos descontento en este caso. Por ser conquistado por otra facción. Bien. Aquí este señor se puede seguir moviendo. Vamos a movernos. Para desbloquear un poquito el mapa. Vale. Aquí tenemos más romanos. Ojo. 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 Vale. Aquí tenemos a todos los romanos. Porque claro. Esto ya es la bota. ¿Vale? Ya es Italia. Por lo tanto. Se entiende. Está aquí Octoduron. Que está en guerra. Está asediado. Igual por Roma. Podría ser. Podría ser. Perfectamente. Ya lo veremos. Y nuestro objetivo sería ir a por Masalia. Y a por Vacio. ¿Vale? Así que ese sería nuestro objetivo. Por lo tanto. Como buen objetivo que tenemos. Pues. Podría ser también muy interesante. Lo que pasa es que Masalia tiene unidades. Que no las vemos ahora. Pero seguramente tendrá unidades. Oplitas. ¿Vale? Así que. Uf. Los oplitas son duros de pelar. Y yo tengo aquí levas. Y. Y basura. La verdad. Basura. Hemos ganado estos. Porque ellos tenían también basurilla. Así que hay que tener mucho cuidado ahora. Bien. Tenemos que pensar. Que hacer ahora mismo. Con esta ciudad. Tenemos tres opciones. Opción uno. Hacemos un terreno cercado. Y aumentamos los alimentos. Opción dos. Un alojamiento para artesanos. Lo que nos dará. Pues. Unidades más fuertes. Y. Opción tres. Recinto sagrado. ¿Vale? Estamos en Narbonense. Que. Se compone de Tolosa. Que está aquí. De Segodunum. Divona. Ofú. Me gustaría conquistar uno de estos. Una de esas ciudades. Lo que pasa es que lo veo bastante feo. Y bastante complicado. ¿Vale? Yo creo que esta zona. Podría ser. Una zona muy interesante. Por lo que. Voy a hacer. Alojamiento de artesanos. Tal cual. Tal cual. ¿Cuánto me cuesta? Por cierto. Mil. Vale. Pues. Mil que hay que dar. Y aquí el muelle. Es importante. Para proporcionar. En este caso. El muelle es obligatorio. No nos da nada negativo. Nos da un poquito de riqueza. Nos cuesta bastante. La verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Podríamos intentar quitar el muelle. ¿Por qué no? Nos cuesta 300. No. Reparar. No. Desmantelar. Vale. Sí, sí. No. Espérate. Espérate. Yo lo que quiero es. Eliminarlo. Vale. O sea. Primero tengo que arreglarlo. Y luego lo puedo eliminar. Eso es lo que parece. Amigos. Sí. Es lo que parece. Pues nada. Vamos a construir el muelle. Y a ver si. Tenemos un excedente población. Y aquí podemos hacer un poco de campos. ¿No? Para que. La comida. Pues. Vaya. Vaya en aumento. Y no en disminución. Porque luego tendremos hambruna. Y entonces. Pues. Habrá problemas de. De salud. ¿No? En cuanto a las unidades. Y demás. Vale. Segundo turno. Finalizado. Así que. Nada. Finalizamos turnillo. Como os digo. Vamos a ver como está un momentito. Nuestra capital. Está en menos uno. Y. Dentro de un turno. Pues. Va a estar en positivo. Casi segurito. Así que. Finalizamos. Y. Seguro que quiera. Vale. Tenemos que mejorar a nuestro general. Porque. Ay. Y tenemos que hacer otra cosa muy importante. Que al final se me iba a olvidar. Que es reclutar un agente. Tenemos espías. Tenemos también. Un dignatario. Y tenemos también. A un Adalid. El cual. Necesito esto. LOL. Pero tío. Como se pasan. ¿No? Con el dinero. Vale. Pues. Me veo en la obligación. De pillar. Esto antes. Así que. Es lo que voy a hacer. Voy a intentar pillar esto. Nos cuesta bastante. Vamos a tener que estar. Unos cuantos turnos. En la pobreza. Pero. Creo que va a ser. Importantísimo. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es un Adalid? Adalid o héroe. Es una persona que se encarga. De mejorar nuestras tropas. ¿Vale? Así que. Es muy importante. Porque nos sube de rango. ¿Vale? Nos sube de nivel. La unidad. Y como veis. Este. Esta unidad. Ahí en la parte izquierda. Veis que pone ataque 27. Pues ese ataque. Lo aumentará. Porque subiríamos de rango. Bien. Detalles. Pues vemos los detalles. Del general. Porque también tenemos los detalles. Del ejército. El detalle del general. Y los detalles de la gente. Que será el Adalid. ¿Vale? En un futuro. Aquí voy a colocarle. Lo que viene siendo guerrero. Porque es lo que me interesa. Y ya está. Y tal cual. Ahora sí que sí. Finalizamos turnos. Espero que se comprenda el juego. Que se comprenda la campaña. Y aquí me dicen. Acceso militar. Este es traicionero. Así que le voy a decir que no. Porque encima quiere que le pague yo 100. Así que no le voy a dar. Lo contrario amigo. Te voy a decir que. Te exijo el pago amigo. Te lo exijo. Y me dice que no. Pues entonces nada. Si no me pagas tú a mí. Nada. Por cierto. No me he fijado si era sangre de mi sangre. Pero bueno. Investigación completada. Medidas de emergencia. Que nos han costado mil. Pero lo bueno es que es un turno. La siguiente es esta. Que nos. Que serán. Dos mil. Y será otro turno. Menos cinco el mantenimiento de los ejércitos. Eso no está mal. Y luego este otro aumento. Es que lo veo casi fundamental. Así que nada. Lo que hay de momento. Esto está en tres positivo. Como dije. Y vamos a mejorar. Y esto también tendremos que mejorarlo sin más. Por ejemplo. Bosque de Rosmerta. La buena de Rosmerta. Que nos quita uno de alimentos. Pero nos otorga cuatro al orden público. Si ya teníamos dos. Pues más dos. Encima también nos da un poquito de dinero. Esto también me da cuatro de orden público. Pero no me convence tanto. Esto tampoco me convence. Y este último. Este último es más equilibrado quizás. Pero tampoco me llega a convencer del todo. Este creo que es el mejor. Así que nada. Hacemos este. Y ya está. El siguiente turno. Voy a poder desbloquear esto. Casi segurito. Y ya está. Vamos ganando dos mil ciento treinta y uno. Así que no está mal. Y bueno. Un orden público aceptable. Es fundamental. Para que. Bueno. Podamos subir los impuestos. Y no estén tan descontentos. Tan descontentos. Que se me traba la lengua. Y ya está. Prácticamente. Eso sería todo. Finalizamos. Turno. No sin antes. Ver un poquito. Cómo está aquí la zona. Y ya está. Finalizar turno. Fijaos. Masalia. O Masilia. Mejor dicho. Que se están preparando. Pacto de no agresión. Fiable. No sé qué. Dice que le demos 100. Mira. Vale. Ok. Acepto. Vale. Pero porque. Eres sangre de mi sangre. Y bueno. Pues. Si bien tampoco es mucho. Así que de momento acepto. Ojo. Tratado de paz. Y me dan 1500. Ok. Traicionero. Uh. Estado clientelar de Roma. Bueno. Bueno. De momento. Ellos quieren la paz conmigo. Así que lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Me tiene un poquito de miedo y respeto. Me dan 1500. ¿Eh? O sea. Eso ha sido. Ya veis. Ya vais a ver. Para qué voy a utilizar los 1500 ahora mismo. Es la clave. Cuerno de guerra. Lo hemos. Eh. Investigado. Por lo que ahora mismo. Nos falta por investigar este. Perdón. Lo que hemos investigado son medidas de emergencia. Y. Cuerno de guerra. Lo que estamos ahora. Para conseguir lo que viene siendo. El reclutamiento de Adalides de rango 1. El aumento de esto. No me convence. Más 1 de experiencia para los Adalides nuevos. No está nada mal. Pero son 4000. No. Nos quedamos hasta aquí. Y ya está. Y luego pasamos otra vez. A lo que estábamos haciendo por aquí. Muy bien. Aquí podemos. Pillar esto. Por eso. Son 1800. Gracias a los 1500 que nos han dado. Podemos realizar ahora mismo el taller de bronce. Y nos llevamos súper bien con los vacios. ¿Vale? Con los. Poconcios. Perfecto. Así que. No iremos a por ellos de momento. Vale. Esto los quiero. Porque nos dan lanceros selectos. Que son la clave. Y espadachines selectos. Que también son muy. Pero muy clave. Para ello necesito técnicas avanzadas de construcción. Que es esto. Que es lo que estaba yo haciendo antes. Son 9 turnos. Pero antes necesitamos aguantar un turno extra. Un turno extra. Para tener cuerno de guerra. Así que. Todo. Todo bien. Todo bien. La verdad es que todo bien. Aquí. Podríamos incluso. Eliminar algunas tropas. Para generar. Más dinero. Pablo. ¿Qué es eso de generar más dinero y tal? Porque cada una de las tropas. Por ejemplo. Estos guerreros celtas. ¿Vale? Pues vemos que son 160. Y que nos cuesta el mantenerlos. ¿Vale? Con vida. Alimentarlos y todo eso. 68 monedas. 68 monedas. ¿Vale? Que estamos gastando. En mantener a esta unidad. Obviamente a esta también. Pero a la caballería. Por ejemplo. El caballo y la tropa. Pues son más. Y ya son 94. En general. Como es la clave. Y está todo fuerte. Pues necesita comer más. O lo que sea. Mantenerse mejor. Adiestramiento. Lo que sea. Yo que sea adiestramiento. No contaría realmente. Pero bueno. 170 monedas. Tampoco me quiero liar. Y estos. Pues un poquito menos. Porque son más endeble. Más débil. Y son más escoria. Pero bueno. Finalizamos. Finalizamos. Esto como está en 4 positivo. Podemos dar los impuestos. Y no dan 100. La pregunta es. ¿Merece la pena? No. Vamos a quitar los impuestos. De momento. Para que todo esto. Este feliz. Como una perdiz. Y aquí podemos. Como decía. Mejorar. Lo del taller de bronce. Y en 3 turnos. Todo estará mejor. Tenemos alimentos. Sí. Guerreros con lanza. Ok. Pues. Creo que. Podría estar bien. Guerreros con lanza. Tío. Los guerreros con lanza. No me convencen tanto. Pero bueno. Es que. Sí. Vamos a mejorarlo. Porque vamos a enfrentarnos. Contra Masalia. Que quiero pillarlo. Y. Y. Y posteriormente. Uh. Roma ha conquistado Octoduron. Amigos. Y Roma. Es Roma. ¿Vale? Que está chetadísima. Así que. Aunque bueno. En Arbomartius. Igual no estaba tan chetada. Pero en fin. Ya me entendéis. Vale. Pues vamos a relajarnos un poquito. Voy a beber agua. Y vamos a finalizar turno. Último turno. Y tus aliados son todos estos. Masilia. He ofrecido sacrificio a Ares. ¿Qué Ares? Dirá Sacratos. Con la esperanza de que sea. Una guerra corta. A pesar de que anhelo vuestro sufrimiento. Vale. Nos declara la guerra. Vale. Pues. Ok. Vamos. Pedimos ayuda a nuestros aliados. Claro. Así también conocemos un poquito. Si de verdad son buenos amigos o no. En las buenas y en las malas. ¿Se nos unen? Sí. Se nos unen también en las malas. Así que tenemos buenas amistades. Vale. Nivel de tecnología tal. Ok. Y ahora iríamos a por lo nuevo. Que sería esto. Vale. Son bastantes turnos. Sobre todo esto de momento. Nueve. Y luego pues serán otros nueve. Y luego otros dieciséis. O sea. Locurón. Pero de momento creo que va a estar bastante bien el pillar todo esto. Sobre todo este de seis turnos es bastante importante. Puesto que se nos abre la forja de bronce. Que tardará unos cinco turnos. Imagino. Por lo tanto dentro de quince turnos. De quince no. Pongamos dentro de dieciocho turnos. Tendríamos que estar bastante chetaditos. Vale. O sea. En el capítulo que viene. Al final o algo. Llevamos ya cuarenta minutos. Así que podría dejarlo por aquí. Pero voy a continuar un poquito más. Un poquito más. Compañeros. Así que nada. Dos turnos. Porque esto de momento es bastante rapiduti. Ok. Ok. Y ok. De momento no puedo hacer mucho más. Así que vamos a esperar a mejorar esto. Y ya está. Finalizamos turnos. Sí. Ojo. Ojo. Que Roma viene. Vale. Mierda. He finalizado turnos. Sin fijarme. Igual debería. Ofrenda votiva. ¿Esto qué es? Más cuatro de orden público por turno. Durante cuatro turnos. Eso está muy bien. Vale. Fijaos que Roma. Los asquerosillos de Roma. Vamos a reventar a este pringao. Militao. Uf. Vale. Un 50%. Vamos a ello. Venga. Venga. Envenénalo. Envenénalo. Sí señor. Conseguido. Estamos teniendo bastante suerte. Ojo al dato. Ojo al dato. Vale. Lo hemos envenenado. Por lo tanto. Lo hemos podido. Primero. Hemos quitado un poquito de vida. Por ejemplo. Al general. Bastante importante. Porque es el general. Y tiene una unidad aquí. Que lo flipas. Y aquí tiene legionarios. O sea. Que ojo al dato. Esta unidad. O este ejército. Más bien. Ya me destroza. Vale. Ya puede destrozar a este tío. No sé lo que tiene. Las espadas de Segomo. Pero puede destrozarlo perfectamente. Y yo. Y a mí me queda un turno todavía. Para mejorar. Vale. Vamos a pillar. Vamos a reclutar algunas unidades. Vale. Voy a reclutar estas unidades. De momento. Es más. Yo creo que debería. Reclutar. Uy. Tres unidades. De guerreros celtas. Que ya veis lo que cuestan. 350. Y luego el mantenerlos. Estos cuestan bastante. Bueno. Bastante. No. Cuestan un poquito más baratos. Así que. También son muy importantes. Interesantes. Para. Bueno. Pues. Darle por la retaguardia. A los romanos. Vale. Ay. Esto. Esto se va a complicar. Dentro de nada. O sea. En el próximo vídeo. Se complica. Seguro. Pero seguro. En un turno. Obtendremos los guerreros con lanza. Que creo que van a ser. Bastante importantes. Porque van a tener. Muchísima defensa. Cuerpo a cuerpo. Así que. En ese sentido. Vamos a empezar ya la guerra. Pero en cero coma. A ver. Ojo que cuidado. Que Roma puede ir a por. Pornemosos. Y tener problemas. De momento. Cada ciudad. Vale. No lo había explicado. Creo. Un poquito. Al principio. Pero bueno. Tenemos guarnición. Mientras mejor sea la ciudad. Mayor será la guarnición. Vale. En este caso. Pues tenemos. Uno de espadachines selectos. Que son bastante claves. Son como. O casi. Vale. Casi a la altura de los pretorianos. Tenemos tres guerreros celtas. Que también están bastante bien. Dos hombres tribales celtas. Y dos escaramuzadores celtas. Yo creo que con eso. Nos podríamos defender bastante bien. Además. Disponemos de muralla. Como veis. Por lo cual. El asediarnos. También es más complejo. Para los que nos quieran asediar. De todas formas. Este tío no puede llegar muy lejos. Porque lo hemos envenenado. Y por lo tanto. La movilidad. Queda reducida. Tampoco nos podrá atacar del tirón. Si nos ataca. Finalmente. A Narbon Martíos. Por otra parte. Tenemos 17 de orden público. Y 8 de orden público. Creo que es el momento. De extorsionar. Un poquito la peña. Vale. Y aumentarle. Un poquitín. El orden público. El orden público. No. El nivel de impuesto. Lo que. Significa que el orden público. Pues serán. Menos felices. Pero. Siguen siendo felices. Así que. Lo podemos hacer durante unos 4 turnos. Más o menos. Y estos. Como no tienen los impuestos. Pues son super felices. Vamos a ver si. Con los impuestos. Me dan bastante. Sabéis que. Que se los voy a poner. Porque 160 al final. Es algo. Muy bien. Pues finalizamos turnillo. Y ojo. Ojo. Ojete. Una mujer. Pero mujer. ¿Qué haces hablándome? Las mujeres. En aquella época. Bueno. No sé. Las bárbaras igual. Las vikingas. No. No lo sé. La verdad es que no tengo. Mucha idea. Cauto y traicionero. Pacto de no agresión. Vale. Yo estoy feliz con ello. Yo acepto. Mujer. Y... Y ya está. Y ya está. ¿Y dónde se ha ido el rumano, amigos? ¿Dónde cojones se ha ido el rumano? Porque no lo veo. ¿A dónde? Esto está en guerra. Y no sé por qué. ¿Y me llaman por teléfono? Un momentito. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.